El siempre vigente Carlos Lito Duarte, hoy cumple 42 años y justo en la víspera ingresó al top 5 de los goleadores de la Intermedia al marcar en la victoria del Albi Celeste por 2 a 1 ante Pastoreo Oriundo de Mauricio José Troche, sigue agigantando su leyenda en Guaireña, donde ha jugado casi 20 años desde sus tiempos en la selección y acumula más de 300 partidos. En el presente torneo de la Intermedia suma 8 goles, ocupando la quinta posición entre los máximos goleadores del campeonato, con una vasta trayectoria en el fútbol nacional, Duarte es un referente y toda una leyenda. Bueno, Lito, te dejo un mensaje en conmemoración de un año más de vida. Bueno, hoy estoy cumpliendo un año más de vida, gracias a Dios y Virgen María por darme la bendición de estar sano, como se dice, saludable, y poder también todavía estar en la parte deportiva, política, a nivel profesional. Es una bendición que siempre hago de rodillas a Dios y la Virgen María por darme la oportunidad de poder hacer todavía lo que me gusta. Y bueno, agradecer también a mi familia que siempre apoya bastante y a toda la gente que son deportistas del Guairá. Principalmente tenemos grandes amigos que siempre están dando su apoyo y también a ustedes que mediante eso también el deporte guaireño siempre se va para adelante. Así es que agradezco muchísimo a eso, o sea, eso siempre estoy conversando con la familia, ¿verdad? Es lo primero, hablar con la familia de esas cosas, porque esto es una responsabilidad enorme en cuanto a lo deportivo, ¿verdad? Porque uno tiene que servir para servir a la institución, ¿verdad? No porque utilizar el nombre, no, esas cosas a mí también no me gustan, tengo que responder en cuanto a eso. Y bueno, vamos a ver, Dios y la Virgen permite hasta cuándo podemos manejar lo físico, lo emocional, esa parte importante. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo terminamos este campeonato. Y después se puede hablar con el presidente, a ver qué objetivo, qué pasaría más adelante. Pero bueno, ahora mismo lo estoy disfrutando bastante bien con el equipo, como te digo, con la familia, con la gente que le gusta el fútbol. Y seguir, y seguir entrenando, hacer lo mejor con los compañeros y puedes ver qué pasa en los tiempos que vienen. Los goles, ahora mismo en el fútbol es difícil marcar, ¿verdad? Y bueno, me está dando la bendición eso de hacer y eso te da la motivación, la pauta de dónde estás. Así es que trabajar y trabajar día a día apoyándole a los chicos, apoyándole a todos para que podamos mejorar día a día para la institución.